¿Todo se vuelve? No me puedes olvidarte Si no te olvides Y orna ¿Quién es por allí? Leve, por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos No tengo ahora cuero de recuerdo Lleve tanto con mi gran lamento Te acompañando ahora es el sufrimiento La luz juega bien en mi cuerpo Y te llevo dentro Lleve, ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Amor hasta el final Nunca imaginé Que debes ser tu nada menos Yo te iba a perder Hoy me pienso en los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo para poderlo resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver No te pierdas la experiencia No te pierdas la experiencia No te vayas que Hicieron tiempo para poderlo resolver Y te llevo en querer Aunque duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora voy siempre Bebe Bebe Bebe